Música Estoy muy agradecido con el programa Prosperity Makers con la fundación Art for Change y Lab desde Colombia por esta oportunidad que en serio me ha nutrido a nivel personal y profesional de una manera increíble quiero agradecer a todos ustedes, quiero invitar también a las personas a que sueñen en un mejor país que sueñen en que la paz es posible estas oportunidades son las que cambian panoramas, las que cambian el punto de vista de cómo está el país de cómo se está moviendo y cómo las otras culturas también influyen en que tal vez estamos haciendo ciertas cosas mal que debemos pensar más en el diálogo, que debemos pensar más en que la diferencia es importante y que no es solo resaltarla, es aceptarla y es aprender de ella Muy contenta con esta gran oportunidad que se me ha presentado como persona, como líder juvenil, como profesional y como agente de cambio que pues me siento Es una oportunidad maravillosa porque vamos a fortalecer muchas capacidades en Chile muchas capacidades como líderes y lideresas juveniles para de una u otra manera devolver a nuestro territorio todos esos aprendizajes todas esas enseñanzas que vamos a poder tener la oportunidad de adquirir allá El tiempo que estuve en Jamaica me permitió aprender no solamente de una nueva cultura sino de cómo nosotros podemos entendernos a nosotros mismos Es a partir de la diferencia que uno encuentra como lo grandioso que lo hace a uno ser colombiano Es una oportunidad de vida porque la hora que vuelve después de Chile no es la misma Viene con muchas expectativas para el desarrollo en sus comunidades más que todo el desarrollo local, el desarrollo endógeno que es lo que nosotros pedimos allá para aprovechar nuestros recursos naturales y decirle al mundo que Tumaco es un municipio donde hay muchas riquezas naturales donde la gente está dispuesta a aprender y a cambiar escenarios de guerra por escenarios de paz Muchas gracias